Para Plim, ¿me acompañas a soplar mi vela? Te espero el día 19 a las 17 horas en mi casa. ¡Ya estoy pensando en mi deseo! Así comienza cualquier cumpleaños, revisando la lista de gente especial e invitándolos a una tarde de risas y juegos. Oli se levanta temprano, se pone el delantal con el gorro rojo que papá le regaló y busca entre sus recetas la tarta de chocolate. ¡Es su preferida! Los invitados van llegando, el suelo se cubre de papeles de regalo y a su lado las personas que más quiere. Se apagan las luces y comienzan a cantar. ¡Cumpleaños! Oli quiere soplar la vela y alguien le dice que debe pedir un deseo. Levanta la vista para ver quién ha sido, pero a todos les brillan los ojos. Eso es que alguna vez ellos pidieron el suyo. A su cabeza llegan montones de ideas y no sabe por cuál decidirse. Comienza aquí a imaginar qué desearía cada una de las personas que tiene delante. El abuelo seguro que pediría ir a pescar juntos cada tarde y la abuela retener en su memoria, igual que con su cámara, cada momento que vive a su lado. Ah, a la tía Ana le gustaría tener un reloj con más horas para sentarse en su sillón azul, leer todos sus libros y vivir entre historias. Vera sueña con ser arquitecta o ingeniera y crear un puente tan largo que la lleve hasta la luna. Y papá y mamá tienen los más bellos deseos para Oli. Entonces lo tiene claro. Cierra los ojos, sopla la vela y pide su deseo. Cierra los ojos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!